No sé nada, ¿no? Un momento. ¿Por si me estoy fugando o algo así? Es que los pajaritos... ¡Oh, Dios mío! ¡So cute! Tengo que poner que me meto eso en la cara porque no os veo. Realmente no os veo nunca. Pero quiero decir, no veo ni la pantalla. A ver, wait a minute. Yo creo que aquí, porque con el rojo de fondo, como el verde y el rojo son complementarios, se va a ver bien. ¡Hala, hala! Me alegro de saludarte, amigo. Y bueno, ¿qué iba a decirte? ¡Qué feliz Pascua de Resurrección! Sí, la verdad es que sí. Porque este vídeo es para eso, para hacerte una feliz Pascua de Resurrección. Ya sé que hace como que... Bueno, que desde el año pasado no solo vídeo. Pero no me ha podido ser posible. Lo siento. En cuanto me sea posible subir más a menudo, subiré más a menudo. Pero mientras no me sea posible, los días que sí me sea posible, lo hacemos posible. Creo que esto ha quedado muy extraño. Bueno, en fin. Eso, que quería desearte una feliz Pascua 2022. Y sobre todo que hoy te llenes, 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 llenes de completa, completa maravillosa alegría como está el cielo. Así, hija, pues tú igual. Y los pajaritos, pues tú igual. Que estés muy, muy, muy contento. Porque hoy, cómo no, es que... Hay gente pasando por el parque. Entonces, no es que me entre exactamente vergüenza. Bueno, sí. Bueno, nada, fin del corte, perdón. ¿Qué iba a decirte? Que deseo que te llenes de muchísima, muchísima alegría. Porque no hay mayor, mayor regalo que el que nos hizo Jesús al morir y padecer en la cruz, para luego resucitar y abrirnos las puertas del cielo. Porque es que lo dije el año pasado. Y lo tengo que volver a decir. Porque es cierto que Jesús es mi alaier. Es verdad, es verdad. Entonces, eso quiero decirte. Poco más decirte. No quiero alargarme mucho. Ah, sí, decirte. Que, bueno, ahora lo vas a ver a continuación. Pero bueno, que el viernes santo fui a grabar un poco las procesiones de Toledo. A ver. Hay que decir. Es un esqueje. Un esqueje, esqueje, esqueje. De lo que son las procesiones de Toledo. Porque ha habido durante toda la semana. Yo solo he grabado algunas del viernes santo. Pero bueno, para que veas un poquito. Eso. Entonces, te la voy a poner a continuación. Hola, hola. Me alegra de saludarte, amigo. Y pues bien. Hoy es viernes santo. Y voy a ir a las procesiones de Toledo que hacen hoy. Entonces, como sé que algunos teníais interés en verlas. Pues voy a grabar algunas. No voy a poder grabar todas. Porque gracias a Dios. Es una alegría decir que en Toledo hacen muchísimas procesiones. Y todas muy bonitas. Entonces, yo no voy a poder ver todas. Pero algunas sí. Ah, siento porque este video no va a poder salir hoy viernes santo. Entonces, lo suyo sería ver las procesiones de viernes santo. El viernes santo. Pero claro, verlas, grabarlas, subir el video y editarlo no es posible. Entonces, eso. ¿Por qué me están llamando? Ah, me están llamando. Ok. Bueno, en todo caso. Ahora, ahora, ahora llamo. No, no. Que voy a grabarte un poquito las procesiones. Que espero que las disfrutes. Y sobre todo, que hayas vivido esta Semana Santa con muchas gracias espirituales. Y teniendo presente que todo este sacrificio que padeció Jesús en la cruz. Que recordamos en los pasos durante toda la Semana Santa. Son porque todo ese dolor lo vivió Jesús. Porque nos quiere muchísimo. Y porque te quiere muchísimo. Lo hizo para salvarte. Para que puedas eternamente pasar a vivir con él en el cielo. Entonces, esto. Que eso. Así que luego falta saber qué quieres hacer tú. Si quieres ir al cielo eternamente o no. En todo caso. Que me llaman y me voy. Y te grabo eso. Y eso. Una cosa. Es que tengo que mirar. Pero que si durante el vídeo se ve como que el mundo atiembla. Que se está cayendo el mundo. O se oye un poco mal. Lo voy a... Me vas a perdonar. Pero es que como hay mucha gente y tal y cual. Y mucho jaleo. Pues no voy a ir con el triplo de ni el micrófono ni el asentos. No te puedo asegurar la calidad de este vídeo. Perdón. Pero se va a intentar. Sí. Marche. Me voy. No te puedo asegurar la calidad de este vídeo. No te puedo asegurar la calidad de este vídeo. No te puedo asegurar la calidad de este vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno, pedir disculpas a todos los toledanos ya de entrada por no representar nunca a Toledo en mis vídeos porque ni las procesiones enteras ni enseñé Toledo como es de verdad o sea... ¡Oh, esos pájaros! Menudo fail, o sea que lo siento muchísimo Soy un fail como toledano Bueno, a ver, ¿me puede considerar Toledo? ¿No? ¿O no me puede considerar Toledo? ¿Por llevar un año y algo viviendo en Toledo? No, no, creo que no No, bueno, da igual Eso A ver si el año que viene enseño mejor lo que son las procesiones de Toledo porque son muy bonitas, de hecho, agradecer a todos los que han participado que lo vi ahí los costaleros y tal que menudo medito que tenéis todos, de verdad todos los que tocan, los que participan, directa e indirectamente a todos Y bueno, el vídeo no pretendía ser muy largo además porque tengo que irme dentro de nada a misa, ¿sabes? porque, a ver no hay nada mejor, mejor, mejor que celebrar la Pascua que existiendo a la Santa Misa porque para algo Dios murió, resucitó para que podamos recibirles una alegría pensar, de hecho, que cuando estaba en las procesiones pues todas esas figuras, imágenes que son representadas ahí, representan a Jesús ¿no? solo que hay 20% de batería y siempre me pasan estas cosas bueno, en fin eso voy a hacer una pausa porque es que ayer me paseando un perro y eso mira que flores más bonitas mira que árboles más bonitos no son árboles, son arbustos que incultas son a ver no sé que son I don't know ah mira, que si quiero enseñarte, mira de haber hecho y te enseñé eso es que así hablar en voz alta ahí de tal y cual, parece como que no sé ¡Buenos días! ¡Feliz Domingo de Pascua! ¡Feliz Domingo de Pascua! ¡Muchas gracias! ¿Ves? ¿Ves qué cute? Estamos interrumpiendo ese desayuno ¡Están desayunando! ¡Mira qué curioso! ¿Se lo comen o no? Bueno, sí ¿Sabéis qué estaba pensando? Que podríamos coger una de estas flores y traérselas a... Bueno, ponérselas a una imagen de Jesús ¿Qué te parece? Lo que estaba pensando Lo que estaba pensando es que estas flores son flores públicas porque esto es un parque y eso no es Pero bueno, voy a coger alguna de casa que papá me voy a dejar así que... Bueno, yo creo que si coges tú alguna del campo te vale igual a ver Es que esto es un jardín, ¿sabes? Una cosa es un jardín y otra cosa es eso Pero en fin, lo que te estaba diciendo Jejeje Bueno, lo único que te estaba diciendo solo es que que todas esas imágenes que representan pues a Jesús todo el oro y tal es maravilloso luego pensar que Jesús está realmente presente en la Eucaristía Es decir, que allí vemos su representación pero que Jesús está realmente presente cuando acumulgas y puedes tener dentro de ti Es decir, cuando tú ves esa imagen esa cruz y le dices pues Jesús te quiero y tal Pensar que lo puedes decirle teniendo a Dios mismo dentro de ti No puedes decir que no es la panacea Así que, yo voy a ir dejándote para poder ir a misa y poder decirle a eso a Jesús Y bueno, pues deseo eso que pases una feliz Pascua 2022 Al propósito de que hoy salga el vídeo esperemos que sí Se lo he conseguido Demo, gracias a Dios Que no me despido Este vídeo además en peor No, venga Quiero decirte Que deseo eso Que pases una Megalayer Pascua 2022 Que pase un día maravilloso Sobre todo que no te recuerdes Que Dios te quiere muchísimo Que por eso Padecí hoy Por eso resucitó Y todo, 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 todo Y bueno Te quiero mucho Y recuerda Sonríe Porque Dios te ama Adiós 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 Adiós